Ahora sí, nos toca buscar el tren. Estamos en esta terminal de trenes nueva. Esto es nuevo. Antes los trenes salían de otro lugar, en el centro de la ciudad. Ahora estamos en las afueras. Estamos cerca de Chautuchac. Estamos ahora. Sí. Y la antigua estación era una estación. Gua Lampau. Super moderna la estación de trenes. A nuestro hotel. Tenemos que buscarla en plataforma número 13. Y aquí salen los trenes para Chiang Mai. Esta es la parte del restaurante. De la nueva estación. Como cambian las cosas en unos años. Dejamos atrás la antigua estación de Gua Lampau. Para esta estación. Estamos viendo los precios. 55W. 1,000 dólares. 5,000 dólares. 5,000 dólares. 5,000 dólares. Pistiqui. Chopin. Eh.. Magal, eh. Me parece una pancetta, guarda. Si. Ah. Mirá. Bacon. Huevo. Pepino. ¿Cuánto costa esto? Sigti. Sigti. Sigti va. Ok. Ok. Miren que colorcito que tiene esto. Pero era sin cubiertos. Sin posate. Veamos a comer esta cola. Veamos cuánto pica. Esta es comida china. 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 China Food. El tema de cerdo. Y después lo hace también con huevo y cerdo. Con pollo. Con champiñón. Son como unos ravioles. Si. Al vapor. Buenísimo. Un poco de cocina. Ok. Estamos buscando nuestro vagón. Estamos para subir. Y nos vamos para Chamay. Tenemos que dejar el carrito acá. Ok. Ya estamos en los camarotes. Están conformados así. Dos personas. La parte superior. Y otro abajo. Cama. Cucheta. Como quien dice. Esta Lisa. Esta Vinicio. Cada uno. En la Suatana. Oñuno de la Suatana. Oñuno de la Suatana. Este mío. Vamos a viajar toda la noche. Para llegar. A las. Ocho de la mañana. Llegamos. Si no hay retraso. Vamos a viajar a las ocho de la mañana. Y son las ocho de la noche. Así que vamos a estar doce horas. Largo. Y ventiladores. Hay aire acondicionado. Hace un frío terrible acá adentro. Jejeje. Acá están los ventiladores. Bueno vamos. No. 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 Ahora tenemos a Viticio. Mostrando como se. Se ponen las escaleras. En las camas. Cuchetas. No. 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 Miren que paisaje tan bonito estamos viendo desde. El tren. El tren. El tren. A measure. Querido. El tren. éstito. Terminario. el tren. a la mesita bueno estamos muy cerca ya de chamay son las 8 de la mañana ya casi por llegar a nuestra parada final ah 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 vamos a chamay y nos recibe un elefante ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video